El tiempo esta parte solo fue mentir Que éramos los sueños de otra realidad Jugando al azar con los sentimientos Los ojos cerrados, la cara al viento Juguemos de nuevo volver a nacer En dos paralelas a la eternidad Pero recordemos solo un momento Aquella mirada de complicidad Si cada sonido me recuerda a ti No puedo dejar empezar a olvidar Prendamos las velas y un trago de ron Una despedida callada en la arena del mar Aquí ya es el fin de un amor verdadero Me quedo con tu aroma y eso un rato sueño Yo un poco de lo malo voy a tesorar No hay virtud en el amor No hay personas que comparten un atardecer Es intencionada y es cuidar Amar es cuidar Me quedo con tu aroma y eso un rato sueño Un poco de lo malo voy a tesorar No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten un atardecer Sin decir nada y es cuidar Sin decir nada y es cuidar No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten un atardecer Sin decir nada y es cuidar Amar es cuidar Y es cuidar Y es cuidar Sin decir nada y es cuidar No hay virtud en el amor Pero no hayagon Tu sabes jecies Me quedo